Clarissa Molina, de «El gordo y la flaca», es de las más recientes figuras públicas que se han expresado sobre la grabación por la que el trapero asesinado Kevin Fred habría extorsionado al cantante Clarissa Molina y Ozuna en una escena de «Qué león». Foto, captura, YouTube. El cantante de música urbana Ozuna aún no da la cara para contestar preguntas sobre el video forno de temática gay por el que habría sido extorsionado por el artista de trap asesinado Kevin Fred. Sin embargo, la controversia se extiende con las reacciones de allegados y conocidos del artista. Este jueves fue la dominicana Clarissa Molina quien se expresó sobre el tema. Entrevistada por «El gordo de Molina» en el programa que comparten, la ex «Nuestra belleza latina» dijo lamentar la situación por la que está pasando el llamado «Negrito de ojos claros». Me siento muy mal por él. Es una persona que trabajamos juntos todo este tiempo. Lo conocí, súper profesional dentro de todo, muy buena persona. Entonces sí, es lamentable. Más allá de todo lo que le está pasando, el mensaje que él le está dejando a la juventud de que todo tiene repercusión y de que piensen bien lo que van a hacer ahora para que en el futuro, no pasen esto, sostuvo en «El gordo y la flaca». Molina comparte reparto con Ozuna en la película «Qué león», cuyo estreno fue esta semana en Miami, Florida. Como era de esperarse, el exponente musical no acudió al evento. A preguntas de si durante el rodaje de la cinta Ozuna mostraba señales de estar preocupado o intranquilo, Molina dijo «No», él estaba súper enfocado en su papel, súper chévere, siempre relajado. La animadora aseguró que el cantante nunca le mencionó el tema de los vídeos comprometedores «No creo que él tuviera la confianza de decirme algo así». Nunca insinuó nada, ni preocupación. Sobre los méritos del caso, Molina no fue cuestionada y tampoco hizo amago de expresarse al respecto. Punto. Lo cierto es que Ozuna aunque no ha sido identificado como sospechoso en la pesquisa por el asesinato de Fret es persona de interés y podría ser llamado a declarar en el caso. ¡Suscríbete al canal!